¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has conseguido un volumen de historia de un vendedor? ¿Consigue mejorar precios? ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que el juego este te pone inmerso Que parece de verdad que está Está ahí Tiene el holocausto, tío Hostia Creo que son necrófagos de eso A ver Una pierna Cabeza No le quito nada, tío Dispara Reventado Hay que tener cuidado con los necrófagos esto y con todo, tío Hilo de algodón Vale, ahora estoy oculto No Parale Hostia, más de uno, tío Y encima te lo doy al perro Reventado todo ahí Chapa, cinta americana, militar, no sé qué Chapa, dinero antes de la guerra Todo esto es bueno Chapa, lata de aluminio Jarrón de cerámica Ya está, tampoco hay... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Secreto! Ne manda por aquí Estoy infectado de necrófagos esto, ¿eh? Psicópata Psicópata Pues mira Fallo, fallo Le doy Toma Me he dado ¿En serio, tío? Cabeza Torso Brazo izquierdo Venga, vamos, dale He fallado, tío Pues sí que falla Con el mirada del bache este De los cajones ¡Hala, reventado! ¡Eh, ahí más! Déjame, perro, que no veo Muerto Venga, reventalo, coño Falla, falla Y falla ¡A la mierda! ¡Uf! A ver, ¿qué lleva ahí? Una nota Chapa, munició del 38 Esto es todo el rato, tío Pegarse con gente Bala del 10 Estimulante Pistola de 10 Y el otro Aquí Quita el medio perrito Vale, 10 pistola de 10 Vale, en pelote ¡Hostia! Vamos a la de aquí, Rufy Sí que está lejos El puto secuestro este, tío No me gusta un pelo Que no va a ricar De estar así puesta ¡Vvelo a la de aquí! 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 Un barco ¡Ey, ey, ey! ¡Peña ahí! Ese es mi perro, ¿dónde están ellos? No, no, no es mi perro, es el perro de él ¡Ah, tío! No le da ni uno Mira si le ha dado No Joder, es falla las dos Muere, coño, ya A la mierda el tío de los cojones ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ey, perro! ¡Ey, perro! No falla ni uno, por la virgen ¿Dónde está ese cabrón? ¡Ey, corre! Le he dado Le he dado Le he dado Fallo, le he dado Y le he dado ¡Qué duro que el hijo puta! ¡Corre! ¡Ey, que un tiro me mata, tío! Ayuda Un estimulante que me pego Y nos quitamos del medio ¡Sal de ahí! Anda, a la mierda ya el tío Ahí está Munición, munición Cortamos a todo Estimulante Rifle de caza Vale, voy a empezar a ponerme Atuendo Blindaje ligero de perro O sea, vamos a poner perro Dame Brazo saqueador Brazo izquierdo de cuero Brazo izquierdo de metal Ah, coño, aquí está ¿Cómo lo equipo? Con la D, ¿no? ¿Se lo puedo poner? Bien ahí Ahí va Mira, mira, mira Mira qué caña, tío Va el perro con su blindaje Vámonos Mira, el otro payaso Lo saqueado Pues no Bueno, lo de queda, ¿eh? Y allá van Concella de hierro toma la delantera Pero montón de chatarra No se descuelga EasyCity Daos Vámonos de aquí Vaya, estamos cerca Vale Vale Es ahí enfrente Vaya de Nordagen ¿Tenéis para cocinar aquí? Yo quiero cocinar ¿A tu mujer, tío? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién la ha secuestrado? Dijeron que volverían a por el rescate dentro de unos días Si no pagamos, la matarán Y no tiene pata Normal ¿Sabes a dónde? ¿Sabes a dónde? ¿Se han llevado? Con bastante certeza Te lo indicaré en el mapa Pedimos ayuda a los Minutemen Pero la verdad es que pensé que no vendría nadie Haz que vuelva, sana y salva, ¿vale? Venga, vamos a por ella No hay lío Por aquí, tira Hay que tener cuidado, ¿eh? Estamos a 90 metros ¿Quién me ve? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? Te he visto Un supermutante legenda Legendario ¡Hostia, macho! Hay un montón Hay que hacerlo con mucho cuidado Espero seguir desde aquí, ¿eh? ¡Uff! ¡Pam! ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda, qué mierda, qué mierda! ¡Ensé otra vez de aquí, tío! ¡Joder! ¡Ensé otra vez de aquí! ¡Vamos a ver! 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 Como, ni tengo mirillas Ni tengo nada Para ir por ahí franqueando Todo lo que vea de lejos Tranquilamente Pues claro Tengo que ir nomás casaco Y las balas si me las descuenta cuando muero El robo era de los buenos El robo era de los buenos Corre, 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 corre Vale, ya le hemos liado Y falla los dos, ciro, macho Vale Vale, a 14 metros está esto ¿Qué coño? ¿Qué coño? Para la mierda de la torreta Ah, tío Otra vez otro hijo de puta de esto Corre, corre, corre Algo va a explotar Algo va a explotar por ahí, ya verás Uff Ah, tío Ah, tío Qué tensión Corre ¿Qué ha explotado ¿Qué ha explotado un bicho de eso? Mierda que ha liado Hijo puta Se ha cargado el perro El cabrón Ahí está Que ha reventado Otro menos Y que hay super mutantes también Munición Venga, va Estoy a dos putos metros, tío Del sitio Ah, si el sitio es aquí El sitio es aquí Joder, macho Es que a veces que no me entero de nada Hay temas que tiros por ahí Y saqueadores por un lado Por el otro lado Los mutantes, macho Qué locura ¿Que no se muere o qué pasa aquí? A la mierda No, no O estoy masacrando ¿Quién anda ahí? Tienes miedo, eh Asoma Lo otro menos Ey, loca del coño Toma, otra vez Toma, otra vez Otra vez Buen momento Buen momento para comerciar este A ver, pistola de cuatro Le doy Una, dos Y tres Vale, bien Me quedo contra la munición Venga, seguimos Creo que me gané más que uno Sí, pero me ha dado falta saber dónde está ¿Dónde está ese cabrón? ¿Dónde está ese cabrón? Vale Aquí está la paya Colono ¿Puedo robarle? Venga Venga, a tu casa ¿Eres tú a quien han secuestrado? Gracias a Dios ¿Te ha enviado alguien a por mí? Pues tu marido Que te quiere un montón Me ha secuestrado para pedir rescate Pero sé que no Yo la hubiera dejado ahí Me hubiera quedado la gloria Vamos a liberarla Bien Vale, yo antes de salir de aquí Tengo que lutear todo esto, tía Vale, pues no Perro Tío, que llevo que pese tanto, macho Hablo yoder Está en serio Convigo Vamos a empezar para pedir rescate Uniforme de béisbol, tío Uniforme de béisbol, tío Vale Tiene que haber algo por ahí, tío Que de balado aquí, ¿no? ¿O qué? Ahí está Es que me lo toqué por ahí un pavo Que yo quiero darle materiales ¿Dónde está ese capullo? Tonta preocupación para nada ¿Dónde está, eh? ¿Dónde está ese capullo? ¿Dónde está ese capullo? Terminar, desbloquear Rosco de industria Requiere contraseña Semejanza a una Cero semejanza Esta es la buena Tampoco Semejanza a cero Bien Contrato de protección Científicamente Podrá ser utilizado por técnico Utilizado Unidad de carga Unidad de carga Inactivas Conectado Seleccionar Modo de personalidad Pues no sé, tío ¿Para qué sirve a esta mierda? ¿Lo acabo de hacer? Coño Que tengo un robot ¿Qué pasa, tío? Atención Obstruir a un robot Defensor de la ley Es un delito ¿Dónde está que falta? Quiero matarlo, vieja Robo de policía Piso 3 No 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 lo soy Ha tardado mucho Como utiliza la antallama Escáner Lo veo es toda la calle Hija de puta Menudo teleport Has pegado Vale, ya podemos irnos Fue una misión cumplida Rápido y fácil Sí, señor ¡Cáner! No No Amén. Amén. Bien. Vale, todo limpio, todo el mundo muerto. Así que nos piramos. Tienes pinta de ser alguien peligroso. Ojalá no hayas venido a por mí. La muchacha se viene a rescatarte, gilipollas. ¿Ella se irá ya sola? A ver. Datas. Secuestro de... Informo a los cobrinos de la playa. Bueno, vamos para allá, para la playa, ¿no? Directamente. Mapa. Puedo ir... Puedo hacer teleporpa ya, ¿no? Sí. Ey, tío, he rescatado a tus mujeres ya, ¿sabes? Gracias por el rescate. Das a los Minutemen. Por supuesto. Me alegro de que alguien esté intentando hacer algo bueno. Otro asentamiento, vamos a ver. Si nos necesitas, cuenta con nosotros. Claro que sí. Ya puedo usar el taller de aquí, pues vamos a autorizarnos, ven. Vamos, y la cama que tienen... Eso sí, tienen fertilizante, con dos cojones. ¡Bosca, borrachín! Esto ya es mío, me pertenece, ya lo sabéis, ¿no? No, de tal talla, que motorice. Esto le falta defensa. Pero se la van a poner ellos. ¿Has visto Diamond City? Es enorme. ¿Sí? Como mi rabo. ¿Quieres verlo? Niño repelente. A ver. Mantenimiento... Nada. Asado. Vale, pues yo creo que podemos volver... A nuestro acampamento. Tranquilamente. Porque estos no tienen ni mierda aquí. No tienen ni mierda de las tripas. ¡Oh, mira! Quítame ellos, chucho. Te voy a llevarme todas las calabazas de la gentuza esta. Venga. Vosotros seguís ahí con la calabaza. Ya volveré otro día. A por mes. Ven aquí, chucho. Venga, sí. Pues claro que no hubieras podido, porque no tienes mis habilidades. Bueno, vamos a volver a su ansari este, a santuario, ¿cómo se llama esto? Sí. Quiero volver. Perfectísimo. ¿Dónde está el, tío, este, el prestón? Tú, capullo. Espero que hoy puedas hablar, ¿eh? No te quedes como el otro día. ¿Qué haces ahí? ¿Estás cagando? Y ella cuidará de ti. Hola. ¿Crees que estamos listos para recuperar el castillo? No. No, aún no estamos listos. Tú decides. Avísame cuando todo esté listo para apretar el gatillo. Si hay algún asentamiento que necesite ayuda, os avisaré. Mientras tanto, acordaos de ayudar a todos los que necesiten. Lo del secuestro. Disculpe. ¿Crees que estamos listos para recuperar el castillo? Eh... No. No, aún no estamos listos. Tú decides. Avísame cuando todo esté listo para apretar el gatillo. Pues ya que hemos terminado la misión. ¿O no? Vale. Eh... A ver. Eh... Inventario. Datos. Habla con Preston. Ya... Ya está otra vez Preston dando por saco. Para terminar la misión tengo que hablar con Preston, pero no me deja, tío. Hola. ¿Crees que estamos listos para recuperar el castillo? Pensaré en ello y te daré una respuesta. Tú decides. Avísame cuando todo esté listo para apretar el gatillo. Pero... Tío, lo de la misión esta que acabo de hacer... El espectro este se buguea más que una mierda. Bueno. Yo mientras voy a ver si me hago aquí una viaja de... El almacenamiento. Ven aquí, chucho. Oye. Quieto. Saliendo. ¿Crees que estamos listos para recuperar el castillo? Pero tío. ¿Cómo no ha rescatado? Coño. Ya tenemos otro asentamiento de nuestra parte. Bien. Otra victoria para los Minutemen. Sigue así y muy pronto toda la Commonwealth estará con nosotros. Vale. Perfectísimo. Y hay llorones este. Déjame salir. Anda, que te follen. Tiene la mente ocupada. He recibido un mensaje extraño. De un robot. Dijo que era de un sitio llamado Grey Garden. No me he enterado de qué quería, pero... Bueno. Podríamos ir a ver. Nunca se sabe. Oiga. ¿Ves que estamos listos para recuperar el castillo? Vale. Aguas turbulentes. Esa va a ser la siguiente misión. Avísame cuando todo esté listo para apretar el gatillo. Venga, vale. Lo que hace va a ser mejora un poco esto, tío. Acero. Acero. A ver si madera por ahí. Acero. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues ya tenemos aquí por lo menos el prototipo de la casa. Me falta acero todavía, o sea que tendré que ir deguazando de esta mierda. ¿Mentach? ¿Mentach? Sí, tengo mentach, sí. Bueno, vale, mentach a la mija que tengo yo aquí. A ver lo que nos cuenta. A ver lo que nos cuenta la vieja. Es lo que le gusta a la vieja androguinarse. Ah, pero esto no le ha gustado. Te estás buscando a un hombre. Al cara corta. No. No será el hombre que esperas. No. Está en algún sitio profundo y oscuro rodeado por gente que solo tiene intenciones crueles. Pero hay un eco. Pero hay un eco. Es algo del pasado que puede ayudarte. Cuando conozcas al hombre gordo y a la mujer enfadada. ¿Hombre gordo y mujer enfadada? Recuerden la cantera Yalil y Yun en las rocas. Y te dejarán pasar junto a tu camarada. No te preocupes, criatura. Las drogas solo hacen de las suyas. Estaré bien luego. Pues no me entera de nada. Pero bueno, cuando veamos a un gordo... Ya sabemos lo que tengo que hacer. El perro ahí que chulo que está con su nueva ropa. Pues dos orillas que me diréis la tontería. Y esto que no vale para nada. Ay, señorcito mío. Pues yo no lo vamos a dejar aquí, ¿no? Ya sabes que si te ha gustado el vídeo déjate un pedazo de like. Youtube últimamente va como una mierda. Ya los vídeos cada vez menos, tío. No sé qué coño le pasa a todos los canales de videojuegos, ¿eh? Estamos yéndonos toda la mierda. Mira, que yo ya seguí por aquí. Esto no lo vamos a dejar por mucho que vaya malamente. Así que déjate el dedico arriba que ayuda un montón. Si estás aventando siempre a ver todos los vídeos. No cuesta trabajo, tío. Y además a mí me hace feliz. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. O en el siguiente directo que habrá que hacer un directo pronto. Están atacando... ¡Hostia! El acantilado de Tenpice. ¿Eso qué coño es? Hay que ir para allá a protegerlo, tío. ¿Dónde está el ataque? ¿Y el ataque? Hostia, me quedan 30 bars nomás, ¿eh? ¿Y el ataque? Aquí no están atacando nada. No están atacando nada, tío. No están atacando nada, tío. no están atacando nada, tío. Este puede ser que sea el ataque este. Todo bien Este posible que fuese el ataque. ¿Quién coño es ese? ¿Quién coño es ese? ¿Quién coño es ese? Estoy con el pijo del cigarro, macho Vámonos Corre, 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 corre... ¡Corre! ¿Es que no se muere o qué? ¡Gracias! 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 ¡A la mierda! ¡Pesao! Célula Pistola láser Vale ¿Dónde está el otro capullo? ¡Fredo con él! Tiene cojones que hacer de los buenos, tío Venga, vámonos Yo creo que este ha sido el ataque, ¿eh? Y ahora sí que despedimos el vídeo aquí Así que si te ha gustado, déjate un like Lo que te he dicho antes Comentarios positivos también dan gusto Los negativos de los... Ya sabemos de dónde vienen todos Porque aquí nunca hay... Nada negativo Machos, siempre hemos sido positivos Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Con la aventura de nuestro amigo Nucelar ByeGamers Some people dream success Don't let your dreams be dreams You should get to the point Where anyone else will quit You're not gonna stop there So just do it Make your dreams a true Do it Nothing is impossible